Si tienes a tu padre, abrázalo muy fuerte y escucha los consejos que a diario él te da Disfruta los momentos que pasas junto al viejo porque vendrá ese día que ya no lo tendrás Qué duro es contemplarlo negado en un retrato No poder abrazarlo y saber que nunca más Escucharás sus risas ni el ruido de sus pasos ni la mueca en sus labios que hacía al verte llegar Recuerda que la vida para Dios es un seguro y en menos de un suspiro se va sin avisar Cómo duelen los días desde que me dijeron Tienes que ser muy fuerte si ha ido tu papá Si tienes a tu padre, murmúrale al oído que estás muy orgulloso de que él sea tu papá porque cuando sea tarde ni un grito escandaloso podrá decir las cosas que hoy dejaste pasar Si tienes a tu padre, murmúrale al oído Si tienes a tu padre, trátalo con respeto Nunca le des la espalda cuando se sienta viejo Escucha sus memorias que son un libro abierto Nunca le des migajas ni sobras de tu tiempo Si tienes a tu padre, aprovecha el momento Amén Amén